¿Dónde está Marisa? Ay, este... Como me estaba enseñando a manejar y le di un banquetazo al coche, pues... Entonces voy a buscar un mecánico para que le revise las llantas, porque... No mientas. Seguramente está con el vago ese que vino a buscarla hace rato. Pepe, no es un buen muchacho, ni es ningún vago. Además trabaja en una disco. Hombre, qué futuro tan prometedor. ¿Por qué no dejas en paz a mi hija y te preocupas de tus asuntos? Deberías de vigilar la conducta de tu madre. ¿Por qué me dice eso, oiga? Tendrías que ser una retrasada mental y no darte cuenta que Isadora te necesita aquí... ...para cubrir sus relaciones con Carlos. Como desde hace tiempo son amantes. Y usted... ¿Usted como siempre anda metiendo cizaña? Ni crea que me va a tragar sus mentiras, fíjese. Seguramente Isadora ya te convenció con su dulzura. Parece tan buena. Pero es una de tantas... ¿Le permito que hable así de mi mamá? Y la próxima vez le voy a romper toda la cara. ¡Nantania! No te atrevas. A mi hija no la tocas, ¿eh? ¿Y cómo le vas a hacer para impedírmelo? Está muy complicado que te movilices en esa silla de ruedas. Si le pones un dedo encima, Soledad, te juro que... Me dan risa las amenazas de una pobre inválida. De esta manera, mi mamá. Debe de agradecerle que la deje vivir en esta casa. Para que te enteres, niña. Yo vivo en esta casa porque mi cuñado así lo dejó estipulado en el testamento. Y nada más, ¿por eso hay que aguantarle sus doserías? Los que tenemos que aguantar somos nosotros. O sea, la familia. Isadora solo vino a trastornarlo todo. ¿Ahí dónde la ves? Con su cara de inocente. Y su sillita es capaz de voltear el mundo al revés. Ya me estás colmando la paciencia, Natalia. Lo único que vas a lograr es que te corra de mi casa. Inténtalo. A ver si puedes. Ni siquiera por su hija, por Marisa. De veras, usted debe ser menos majadera, oiga. Pero de veras que no se parece ni tantito a usted. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?